¡Tus palabras están muy lejos, con solo pensarte caminos atrás, recorro los tiempos de todo mi amor, un tango clavado en mi mente y otras butas llenó mi dolor, sentimiento que me desarma el frío que pega en el vidrio del bar, me cuenta que a veces no existe el calor, te quiero y no puedo olvidar el ayer y aquellos momentos del cine maipú, avenida que vela es mi vida, viejo bar de aquel barrón, bar que vas a la deriva navegando hasta mi mente, esperando con dolor aquel amor que uno cruza la vereda. Café La Vería Yo te he dado mi adolescencia, mis viejas canciones, también mi dolor, sobresaltos y niños y aventuras de amor, te quiero y no puedo olvidar el ayer y aquellos momentos del cine maipú. Un espacio que no vacilo, la mesa que llora porque tú no estás, en hombra y silencio hundió tu rincón. La gente que pasa no sabe que estoy muriendo de a poco con este café. Avenida que vela es mi herida, viejo bar de aquel barrón, mar que vas a la deriva navegando hasta mi mente, esperando con dolor aquel amor que uno cruza la vereda. Avenida que vela es mi herida, destino eterno de mi soledad. Cuántos pecas olvidados por salir tras de mi sueño y llegar con amor a aquel amor que uno cruza la vereda. Muchísimas gracias, muchas gracias. Quiero recordar que una vez el campeón de avenida estuvo tomando un cafecito por la noche.